Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al evento de TITS, que se llama El final de las cookies no es el fin del mundo. En este evento, justamente, vamos a analizar el impacto de las últimas novedades en lo que tienen que ver con los navegadores, los exploradores de internet, puntualmente Google Chrome, y cómo estas novedades han impactado y están impactando a la industria publicitaria en general. Me presento brevemente, mi nombre es Matías Stetson, soy el director de Insider Latam, Insider es el medio de noticias que informa acerca de las últimas novedades del marketing y de la publicidad en Latinoamérica, la publicidad digital específicamente. Y TITS amablemente me invitó a moderar este evento, que consideramos que es un tema de mucha importancia y que va a ser de mucho interés para la industria. A mí particularmente me parece irónico, el año pasado las marcas, las empresas, tuvieron que hacer una adaptación, una transformación digital forzosa y acelerada de toda su estructura y particularmente en lo referido a la publicidad. Podrían hacerlo muy bien, de hecho nosotros el año pasado conversamos con un número muy importante de ejecutivos, de empresas anunciantes, de agencias, de medios, y todos nos decían más o menos lo mismo, que las transformaciones que normalmente hubiesen llevado años en sus empresas pudieron hacerlo en escasos meses. Bueno, ahora con estas nuevas novedades vuelven a cambiar las reglas de juego y ahora se requieren nuevamente más cambios. Parece ser que el axioma de que lo único permanente es el cambio se vuelve a repetir. Justamente para ver cómo navegar estos cambios es que los invitamos a participar de este panel, de este evento. ¿Qué vamos a ver en el transcurso de la próxima media hora aproximadamente? Bueno, vamos a empezar por cuestiones básicas para aquellos que tal vez no están tan empapados en el tema. ¿Qué es una cookie? ¿Qué tipos de cookies hay? ¿Cómo se clasifican? Pero más importante, ¿de qué manera van a impactar estos cambios en los negocios de las empresas anunciantes, de las agencias de medios, de los propios medios? ¿Qué va a cambiar en la industria publicitaria? También, ¿qué soluciones hay disponibles actualmente en cuanto a la tecnología? Ya sea para utilizar ahora o en desarrollo. Bueno, todos estos temas son los que vamos a abarcar en este panel. Y para responder a estas interrogantes, hemos invitado a ejecutivos de justamente distintas verticales, anunciante, agencia, medio y adtech, que nos van a ayudar a responder estos temas. Así que, bueno, vayamos a conocerlos y vayamos presentándonos. Rafael, voy a empezar por ti. Si, por favor, le puedes contar a nuestra audiencia, dinos, por favor, tu nombre, tu cargo, para qué empresa trabajas y si nos puedes contar muy brevemente cuáles son algunas de tus responsabilidades en tu rol. Yo soy Rafael López de Azúa. Soy el director global de medios para Cotí, que es una compañía de belleza, una de las más grandes del mundo. Hace un año y medio yo era el head of media de la TAM, así que por eso es que el tema de digital todavía lo tengo. Tengo a la región muy cerca a mi corazón, pero ahora estoy viendo el tema de digital y medios tradicionales globalmente. Específicamente estamos mirando, bajo mi cargo estoy, tengo toda la parte del adtech stack, la parte de martech, la agencia y cuál es el punto de vista de la compañía en temas de cómo ser mucho más efectivo en medios. Genial, perfecto. ¿Y de qué parte del mundo nos hablas, Rafael? Estoy en Amsterdam, que hoy está lluvioso y frío. Genial, muy buena ciudad, muy bueno. Bueno, sigamos con la agencia, en este caso representado por David. Por favor, David, danos tu nombre completo, tu cargo. Cuéntanos acerca de tu rol allí. Gracias, Matías. Y gracias a ti por invitarnos a este panel a debatir este importante tema. Pues bueno, yo soy David Posada y soy el Chief Digital Officer de Grupen para la región, para Latinoamérica. Trabajo en el grupo hace más o menos nueve años, liderando diferentes iniciativas de marketing digital, de lado de nuestros clientes, de lado también de nuestras soluciones propias y de lado de los medios. Estoy ubicado en Miami en este momento y bueno, pues encantado de estar con ustedes acá, compartiendo el conocimiento que tengo al respecto y debatiendo acerca de las posibles perspectivas de este tema tan álgido que se va a convertir en algo mucho más relevante durante los siguientes meses. Genial, muchas gracias. Diego, creo que tú nos hablas desde Lima, Perú, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca de tu rol en el comercio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, desde Lima. Está caluroso y húmedo. Nada, yo en el grupo de comercio soy el gerente de productos digitales. Estoy encargado de todas las soluciones comerciales, digitales y del modelo de negocio publicitario. En el grupo de comercio somos nueve páginas webs, de ocho diarios y una de siete diarios. Y hay dos webs que son nativas digitales ya en estos momentos. Yo llevo siete años trabajando desde el lado comercial digital. Antes estuve en el grupo RPP, que era un grupo de radios. Y ahora en el grupo de comercio, que a nivel digital es el 60-65% del total de páginas y las listas de publishers. Y anteriormente, en los primeros diez años de mi carrera, me dediqué a la parte de contenidos digitales. En el grupo Clarín, en el grupo de comercio y en América Televisión también. Los últimos siete años es que me he volcado a la parte digital y igual que todos, acaba explorando permanentemente los cambios que se van presentando. Ahí vamos a contar un poco el contexto ya de, por ejemplo, los ingresos de un publisher como el grupo de comercio. Genial, perfecto. Bueno, entonces tenemos a Rafael por parte del anunciante, tenemos a David por parte de la agencia, tenemos a Diego por parte del medio o del publisher. Nos falta la tech. Así que, por favor, Clementina, cuéntanos acerca de tu rol en TITS. Claro, hola a todos. Un placer. Clementina Briseño, Head of Data para TITS Latam. Y, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por unirse a este panel y escuchar un poquito de la transición Cookieless. El propósito que tiene mi equipo y que tiene TITS este año es que como partner programático estamos muy al día con todos los cambios que abarca esta eliminación de la third-party cookie. Y nuestro propósito es acompañarlos ustedes, a los publishers, a la agencia y a todos los anunciantes que trabajan con nosotros a esta transición. Cuando hablamos de data, yo creo que la palabra data es sobreusada ahorita en el mercado, que todo es data. El equipo específicamente se enfoca en lo que tenga que ver con targeting, los aprendizajes durante el periodo de la campaña y la efectividad que tiene esa campaña digital basándose en el targeting de audiencias. Genial, perfecto. Bueno, habiendo hecho las presentaciones de cada uno, comencemos a atacar este asunto y lo que propongo que hagamos es que comencemos por lo más básico, lo elemental, algunas definiciones para contextualizar y para aquellos que tal vez no están tan en tema. Así que la primera pregunta que les haría es, bueno, si me pueden contar un poco qué es una cookie y cómo se ha ganado la clasificación de first-party cookie, third-party cookie. Y bueno, si quieren, siendo una pregunta más tecnológica, se la voy a realizar a Clementina, que tal vez nos puede iluminar un poco respecto de este aspecto. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, la cookie, la famosa cookie, hay que empezar por lo básico. Es la manera de identificar a los usuarios en los ambientes web. Cuando pensamos de web, es un navegador como Chrome, Safari, Firefox, es la manera de identificar a los usuarios en su navegación online. Hay dos tipos de cookies. Está la first-party cookie, que por así decirlo, es la cookie generada por el dominio. También la llaman la cookie propia. Y esta cookie sirve para los publishers mucho más allá de su negocio publicitario. Lo utilizan para entender a sus propios usuarios, para ver qué contenido están leyendo, para ver si dejaron o no dejaron artículos en el carrito, para ver de qué página venían anteriormente. Entonces, esta cookie propia sirve para el entendimiento de esos usuarios dentro de un propio dominio. Y existe la third-party cookie, que es la third-party cookie, por así decirlo, y explicarlo de una manera súper simple, es la cookie que nos permite tener conectividad y comunicación entre las compañías de Apptech. La third-party cookie es una cookie generada por una entidad externa al dominio, y entonces permite pasar targeting de punto A a punto B, permite prácticas como frequency capping, permite prácticas como retargeting. Y bueno, esas son las dos maneras, los dos tipos de cookies. Hagamos brevemente un poquito de historia. ¿De dónde surgen las cookies históricamente? ¿Quién las creó? ¿Qué empresa? ¿Cómo fue que se empezaron a utilizar en Internet? Las cookies se crearon en 1994, hace ya 27 años, en conjunto con la creación del Internet, y se crearon con el propósito de tener más entendimiento de las personas que se relacionaban en aquel momento con las páginas web, algo que era súper nuevo en ese entonces, y era entender, bueno, algo tan simple como el tráfico, cuántas personas están visitando este sitio, y cuando visitan, ¿qué están haciendo? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Y por qué se van? Entonces, era para tener el entendimiento de las personas, y a medida que pasa el tiempo, esta cookie tomó muchísimas más funciones de lo que fue creada originalmente, ¿no? Ya la cookie empezó a ser usada en el Attec, en el mundo de Attec, para entender atribución, para entender medición, si la persona era expuesta a un anuncio online, si al final del día iba y compraba el producto. Entonces, ya la cookie había tomado y ha tomado muchos roles adicionales, además del que fue creado. Genial, entiendo que fue creado por un empleado de Netscape, que justamente era uno de los exploradores de esa época, que creo que ya no existe más Netscape, claramente, pero bueno. Puntualmente, ¿cuáles de este tipo de cookies, first party, third party, son las que van a desaparecer? Sí, la que se mantiene es la first party cookie, que es excelente, porque desde el lado de los publishers, y ahí Diego seguro nos contará un poquito, esa queda intacta. La que desaparece es la third party cookie. La cookie que sirve ahorita como punto de comunicación, para pasar targeting de punto A a punto B, y pues entonces, lo que va a suceder es que van a venir tecnologías nuevas a reemplazar esa cookie para tener mejor entendimiento de los usuarios. Ok, bueno, vamos a abrir las preguntas ahora más bien a todos. Tengo una pregunta que es, a ver, Safari y otros exploradores ya se habían vuelto cookie-less, ya no tenían third party cookies. Este anuncio es más bien propio de Google Chrome, que ahora se suma a esta iniciativa global, digamos. ¿Por qué tanto espamento? Si antes había exploradores que también habían anulado la función del third party cookie. ¿Por qué ahora con Google surge este debate mundial? A ver, ¿quién se anima a tomar la aposta? Pues yo me animo, Matías, gracias. Pues mira, como tú dices, ya esto viene pasando en otros browsers, y como lo veían algunos números de Pits en una presentación anterior, pues de hecho el 44% de la publicidad de Estados Unidos ya no usa cookies, que es bien relevante, porque aquí pues browsers diferentes a Chrome tienen una buena penetración como Safari. El punto importante es que pues Chrome es un jugador muy relevante, especialmente en la región. Chrome tiene, en Latinoamérica, Chrome tiene el 82%, entre el 80 y el 90% de los usuarios de la región, con lo cual se estima que gran parte de la publicidad que es basada en third party cookies, pues al ser afectada por esta política de Chrome, pues va a tener esa misma restricción. Yo creo que el impacto viene no solo por la grandeza o por el market share que tiene Chrome, sino que también por todo el ecosistema publicitario de Google, en el que indudablemente todos los publishers, marcas, agencias interactuamos, y esto va a traer una serie de cambios importantes dentro del ecosistema, a los cuales nos tendremos que adaptar, por la industria tendrá que adaptarse bien por la misma participación que tiene Google con sus productos de media dentro del mercado. Ok, clarísimo. Pero ahora, ¿por qué está sucediendo? O sea, ¿por qué están desapareciendo las third party cookies? Esta decisión, este rumbo, tiene que ver con los debates acerca de la privacidad de los datos, tiene que ver con los escándalos recientes propiamente de Google y de Facebook. ¿Me pueden contextualizar un poco los motivos detrás de esta decisión? A ver si Diego y Rafael se animan a comentarnos al respecto. Eso está muy relacionado con el tema de privacidad, sin lugar a dudas, porque el third party cookie no hay una aceptación per se en muchos países. En Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, ni siquiera aparece este aviso que aparece en algunas webs europeas de que te están poniendo una cookie, sino no hay una aceptación del tema. A diferencia de la first party cookie o del single sign-on, donde nosotros, por ejemplo, a través del paywall o del signwall, nosotros le decimos las condiciones al cliente, a los usuarios, de cómo va a ser usada su data. En cambio, el third party cookie no. Entonces, creo que muchas de las cosas que han pasado en Estados Unidos, sobre todo, con Facebook, con Google, y los temas de las aceptaciones y los acuerdos de condiciones, son las que han terminado afectando a este tema. Porque al final el third party cookie estaba construida para tener un tipo de navegación más personalizada y más de UX, se terminó transformando en un modelo en que de alguna manera se volvía intrusivo. Para llevarlo al mundo banal, es la clásica persona que dije estoy harto de que me siga persiguiendo la publicidad de Booking por todos lados, o de Amazon, porque ya compré o porque ya no quiero comprar más. En resumen es eso. Y esa persona se siente violentada porque no ha aceptado per se nunca eso. por ahí también va un poco el tema. Muy bien. Rafael, ¿coincides que esto tiene que ver con debates más amplios? Sí, sí, exacto. Yo ahora aquí en Europa tengo que aceptar a todos los websites donde voy para qué cookies y cuáles y no. Y nosotros como compañía teníamos a principios de este año tuvimos un ejercicio global en el cual teníamos que revisar todos los websites de todas las marcas globalmente solo porque si un europeo va a un sitio en una página en Brasil eso también afecta porque si no está si no aceptan la parte de los cookies o le pueden decir que no, que no quieren aceptar la parte de los cookies eso también nos hace nosotros como anunciantes hay unas penalidades enormes que son de porcientos de gross revenue del año entero así que las consecuencias de uno como anunciante de usar cookies que no caen bajo las leyes o no están legales o no son bajo GDPR o CCPA en California o las leyes nuevas que están surgiendo en todos los países globalmente incluyendo Brasil y Uruguay hay unas consecuencias financieras que son súper serias pero también coincido con con Diego que la parte de donde surge todo esto es de que los consumidores se dieron cuenta de que nosotros como anunciantes estábamos persiguiéndolos a través de toda la web así que estaban estaban mirando un auto y de momento sale el el anuncio del Ford y ahí sale en todos los websites hasta cuando estaban mirando las noticias de otra cosa y entonces los persiguieron por días y meses y ya la persona está como que bueno medio paranoica estoy hablando sobre mi carro y no entiendo por qué sale ya mi teléfono me está escuchando entonces llegó ese punto donde pues obviamente los ciudadanos se quejan a los gobiernos los gobiernos dicen yo voy a hacer algo y hicieron algo que nos afecta muchísimo a todos Ahora como en todo en Latinoamérica las cosas llegan con rezago siempre versus otros mercados más avanzados como Europa y Estados Unidos en cuanto a las reglamentaciones en cuanto al manejo del uso correcto de la data justamente para no ser abusivos con los usuarios y para que el retargeting no los persiga a los internautas por el resto de la historia de internet ¿cómo están esas reglamentaciones en la región? A ver ¿quién se anima a hacer un breve análisis de las reglamentaciones y cómo se están implementando? A ver bueno yo puedo hacer un background de los mercados principales en Europa tenemos GDPR en Brasil en nuestros países latinoamericanos solo tenemos uno actualmente que es el GPD y ya estamos viendo en algunos estados de Estados Unidos empezar a tener estas regulaciones como CCPA para California también está empezando una ley en Tailandia otra en India y algo súper importante de notar acá es que para estas legislaciones la cookie es tan importante como si yo les compartiera mi nombre mi apellido y mi correo electrónico forma parte de esa información personal es información personal es un dato de la persona y por eso esta limitación y este nuevo cuidado de esta cookie pues porque forma parte de la información personal de cada persona ok clarísimo bueno vayamos a algo que se debe estar preguntando la audiencia seguramente que es ¿cómo afecta mi trabajo? entonces tenemos acá ejemplificado en este panel anunciante agencia medio y ad tech entonces mi pregunta para ustedes y si se animan a responderlo individualmente es puntualmente ¿cuáles son algunos de los mayores problemas que detectan desde sus perspectivas desde sus roles desde su labor en cuanto a estos cambios de cookies pero específicamente los problemas luego podemos conversar el tema de las soluciones pero ¿cuáles son los desafíos? no sé quién quiere empezar de ustedes pero yo me lanzo a esta importante pregunta yo creo que desde el punto de vista de las agencias pues nos va a tocar hacer muchos más esfuerzos operativos porque ciertamente tendremos que interactuar con un mayor número de tecnologías entonces estamos hablando hay muchas soluciones que se están planteando en el mercado los unified los clean rooms el privacy sandbox entonces para nosotros que somos agnósticos y que queremos ver todo el ecosistema de media pues ciertamente nos tocará entender esas tecnologías e interactuar con ellas eso requiere un esfuerzo operacional inmenso en términos de capacitación entrenamiento en términos de implementación ahora dicho esto hay algunas cosas que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo las vamos a hacer por ejemplo controlar el frequency capping de los anuncios medir las conversiones view through conversions todo lo que está atado a la impresión y no al click aún no sabemos cómo lo vamos a ciertamente a medir y ahí lo que tenemos que hacer las agencias es quizás comenzar a a confiar en mediciones mucho menos determinísticas y más probabilísticas con mediciones basadas en paneles mediciones basadas en estudios de consumidor yo veo que aquí por ejemplo compañías como Cantar van a tener una gran importancia porque eso es lo que ellos hacen estudian el consumidor y sí que es cierto que dentro de las agencias tendremos que comenzar a tener cada vez más una cultura de medir la incrementalidad algo que ya está presente en el ecosistema los estudios de Lyft bien sea vía testeos AV o testeos multivariables casi que se va a convertir en una herramienta importantísima para entender el efecto que tiene un canal o un específico media mix dentro de los resultados finales para la marca bien sea conversiones o bien sea ventas mejoras mejoramiento de los indicadores de marca intención de compra etcétera ahora por otro lado nosotros también nos estamos preparando desde el punto de vista tecnológico y en Grupen pues estamos apostando fuertemente por nuestras herramientas de machine learning y optimización tenemos una herramienta que se llama Copilot que hoy en día recibe muchas señales la cookie es solo una de cientos de señales que recibe entonces pues cada vez estamos apostando en el mismo tipo de tecnologías para hacer optimización en términos en tiempo real en el ecosistema de compra programática en función de objetivos específicos y recientemente digo en el 2019 2020 disculpen la compañía compró una compañía o WPP adquirió una compañía que se llama Sun Table que es un clean room y que ese clean room pues va a estar integrado a soluciones que tenemos tanto de panel de consumidor como soluciones que tenemos de campaign DMPs desde el punto de vista tecnológico también estamos haciendo muchos esfuerzos yo diría que para recapitular son tres cosas esfuerzos operativos capacitación integración desarrollos tecnológicos y sí que el más importante implicará una diferente cultura de medición clarísimo muchas gracias David Rafael desde el punto de vista del anunciante cuáles son los los mayores desafíos que presenta este escenario los mayores problemas con los que hay que hay que lidiar sí pues nosotros Cotí tiene marcas super masivas como son Sally Hansen Rimmel y Fragancias y todo ese todo ese ecosistema tiene un modelo más o menos estable que no creo que se afecte mucho pero también tenemos unas marcas que son completamente nuevas con el modelo de direct to consumer y de e-commerce y esas marcas es estamos rediseñando el go to market porque como el modelo entero de ese negocio depende de de un funnel y un consumer journey que ya que ya está mapeado y está todo diseñado a través de cookies así que si tienes el consumidor que le enseñas un anuncio te está expuesto a la marca de cierta manera y lo puedes perseguir y sabes más o menos cuánto va a ser el acquisition cost de ese consumidor para que compre en tu página ese modelo con los cambios que están pasando es bueno estamos en un en un punto donde estamos obviamente trabajando muy de cerca con nuestra agencia para que nos ayuden con todo lo que está pasando porque es un tema de capacitación para la agencia imagínense para anunciantes donde somos marketers muchísimos de nosotros donde tenemos la mayoría del conocimiento sobre digital es superficial no es súper detallado y súper técnico es entender que es Facebook que es Google y que mis anuncios salen en cierto sitio y que no necesariamente que es un cookie así que en eso estamos esos son los problemas grandes que estamos llevamos un proyecto de como un año y medio dos años de tratar de de encontrar first party data y ver cómo podemos usar el first party data pero todavía no llegamos a cerrar el el gap entre lo que tenemos hoy en día con los cookies y el third party data y lo que lo poquito que tenemos de first party data ok genial y Rafael esto en línea con lo que decías antes esto perjudica o afecta más a lo que es performance sino tanto branding va por ese lado bueno la parte de la parte de frequency capping es es algo que definitivamente se va a afectar en ambos lados en el lado de branding es súper importante mantener bueno bueno para mí para mantener un cierto número de frequency capping porque no le quieres enseñar el mismo anuncio a las mismas tres personas diez mil veces y entonces lo que quieres es mantenerlo a una frecuencia más baja entre tres y diez y no hay manera por ahora afuera de 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 algunas soluciones que me imagino que hablaremos después pero si uno va a hacer una compra programática sin un third party cookie para decirte llegaste a tu límite entonces no no hay porque no sabes quién es el que está viendo tu anuncio así que sí es sumamente importante para la parte de de branding entonces mucho más serio el tema de que el cookie era lo que estamos usando para trackear al consumidor por todo el journey para todas las marcas que son direct to consumer o e-commerce led así que ese el negocio se tiene que reimaginar y tenemos que buscar otro otro otra manera de track al consumidor a través de ese journey quizás con lo que dice David de probalístico o algo similar pero un challenge muchísimo grande genial gracias Rafael bueno Diego desde el punto de vista del publisher del medio cuáles cuáles consideras que son los desafíos más grandes que tienen en nuestro caso el principal impacto es a nivel de ingresos en programática el grupo el comercio el año pasado terminamos en que el 50% de los ingresos totales eran programática la otra mitad era venta directa dividida en content y display email marketing y otras soluciones pero el otro 50% que venía en crecimiento permanente es programática en todas sus opciones ¿no? open bidding real time bidding header bidding AMP FIA ¿no? entonces gran parte de estos ingresos se van a ver afectados Google en su primer cálculo hablaba de pérdidas del 51% entonces estoy perdiendo de manera global el 25% del total de mis ingresos si es que hay un alto impacto en el ecosistema programático ¿no? luego hay una serie de opciones que nosotros trabajamos por ejemplo los deal directos han evolucionado mucho ¿no? en el de solo el 100% de programática el 15% ya son deals directos y en los deal directos que trabajamos con los trading desks ya podemos encontrar algunas soluciones luego mi venta directa increíblemente con este tema de la pandemia se ha transformado nosotros pensamos que el display venta directa con audiencias ¿no? no era algo que pudiera evolucionar y crecer sin embargo el año pasado ha crecido y ahora se le presenta una mega oportunidad porque todo esto es first party data mis mayores temores están en que una vez que se dé el cookie list los clientes al buscar esta first party data se vayan a los wallet gardens de Google y Facebook ¿no? es decir todo lo que estaba poniendo en programática ahora sabes que lo más fácil es que invierto en YouTube Facebook y Google y me olvido del problema y entonces nos dejan a nosotros otra vez a los publishers con múltiples problemas presentando la parte del problema en sí mismo sin embargo ya cuando hablemos de las oportunidades nosotros hemos estado haciendo una investigación y creemos que hay múltiples oportunidades para darle vuelta a este tema ¿no? desde tecnológicas hasta alianzas con centrales de medios y clientes para darle soluciones a sus problemas ¿no? porque nosotros con la first party data podemos hacer de alguna manera todo lo que ellos necesitan ¿no? y que hacían con programática ¿no? open ¿no? genial clarísimo Diego gracias Clementina ¿cuáles son los desafíos de parte de TITS y también para ya empezar a meternos en el tema de posibles soluciones si nos podrías contar un poquito ¿qué son IDs únicos que entiendo que son una de las posibles soluciones y uno de los posibles caminos dentro de un abanico de posibilidades ¿no? así que pregunta doble desafíos y parte de las soluciones perfecto sí 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 bueno y las soluciones en términos de problemas nosotros entramos en ese 50% que estaba mencionando Diego donde queremos apoyar a los publishers a que puedan monetizar su inventario de manera efectiva donde entramos nosotros es dándole la oportunidad también a los anunciantes de que tengan el acceso a personas específicas para llevar anuncios personalizados dentro de estos publishers al no tener acceso a la cookie pues esa personalización se pone muchísimo más complicada entonces se ve el impacto que va a tener del lado del publisher y del lado del anunciante pues al perder parte de esa efectividad sin el uso de una cookie sin alternativas nuevas la buena noticia la mala noticia es que la cookie hoy en día se utiliza a lo largo del ciclo de marketing pero la buena noticia es que vienen iniciativas nuevas al mercado pues para sustituir la cookie no va a ser un reemplazo uno a uno ninguna iniciativa va a ser exactamente como la cookie pues porque ya sabemos que la cookie se convertía hasta invasiva en términos de privacidad pero vienen iniciativas como los IDs únicos vienen iniciativas como las audiencias predictivas viene la iniciativa que está proponiendo Google que es el Google Privacy Sandbox viene la iniciativa de targeting contextual también súper poderosa que está bastante popular en el mercado y también viene la iniciativa de apoyarnos en la misma data que es generada dentro de los publishers acuérdense que esa first party cookie no se va a ningún lado y el publisher que pueda aprovechar su propia data va a poder también monetizar esa oportunidad entonces con respecto a los IDs únicos y si quieres Matías podemos ir una por una o como tú quieras organizarlo pero con respecto a los IDs únicos no es la única alternativa en el mercado es bastante popular porque sería el reemplazo uno a uno de la cookie en términos de precisión y lo que propone es que el inicio de sesión de las personas dentro de los publishers se convierte por así decirlo en la nueva cookie entonces nosotros cuando leamos contenido tendríamos que hacer el inicio de sesión estos publishers trabajan con compañías que están especializándose en este producto de identidad ellos hashean el correo electrónico y te asignan a ti como usuario un ID y por eso le dicen ID único entonces cada vez que yo hago el inicio de sesión dentro de los usuarios ya me tienen a mí registrado tienen visibilidad de mí y pueden hacer lo mismo toda la parte de targeting atribución y medición porque ya yo estoy registrada dentro del publisher y el detalle con esta solución y ya luego continuamos es que solo globalmente un 1% de personas hacen el inicio de sesión como usuarios no estamos acostumbrados a registrarnos para leer contenido entonces ese es el reto que tiene esta solución y que también tienen los publishers seguro ahí Diego lo corrobora de cómo van a incentivar a los usuarios a que inician sesión para poder pues mantener esa como una solución viable que interesante Diego qué desafío ¿no? ID's únicos ustedes están trabajando en eso y digo qué desafío porque si el 1% nada más se loguea en sitios de publishers bueno hay un 99% por crecer en eso es una cifra muy que puede llegar a asustar ¿no? ¿cómo están si es que están trabajando la parte de ID's únicos ¿cómo lo están encarando ustedes? Sí lo bueno es que ya en gran parte del mundo se está trabajando mucho el sistema de Paywall y para crear un sistema Paywall tienes que tener un sistema de Signwall consolidado ¿no? armas un embudo y los primeros que tienen que entrar al Paywall son los que ya estaban inscritos previamente entonces nosotros en los dos sites que tenemos Paywall que son el comercio que es un medio generalista y gestión que es un medio de economía ya lo tenemos pero tenemos otras 7 webs que las tenemos todas abiertas entonces tenemos que trabajar primero en un single sign-on para que nuestras nueve webs tengan un solo ID ¿no? y luego evolucionar tenemos que mirar a los vecinos en mi caso los otros publishers lo bueno es que hay conversaciones que creo que pueden llegar a buen puerto para que en Perú tengamos un single sign-on único y después el GDA en nuestro caso ¿no? que es el grupo de diarios de América para la que La Nación Clarín El Tiempo también otra vez ya están hablando para un single sign-on y ya tener un sistema de registro único luego hay una particularidad en Perú nosotros por ejemplo trabajamos con el DMP de Retargeting y el DMP de Retargeting da la casualidad que es usado por las principales trading desk en Perú ¿no? y ellos tienen un sistema de IDX entonces ahí en ese circuito podríamos también cerrar de alguna manera algunos sistemas de IDs compartidos entre trading desk clientes y nosotros los publishers sobre todo de manera momentánea en el periodo de transición ¿no? luego yo creo que debemos ir evolucionando yo me imagino algo en los medios como Netflix es decir que todas las personas se entren y tengan un perfil de navegación y luego estés dentro del perfil de navegación y puedas ver la web pues de esa manera puedes extraer la data de inicio la gente ya está acostumbrada ya está registrada en Spotify ya está registrada en Netflix en Amazon en Disney o sea comenzar a buscarles a pedirle un registro único para que entren a revisar un medio y es más podremos crearle perfiles ¿no? no es lo mismo puede ser un usuario y tres perfiles ya eso lo veremos en el futuro pero es algo felizmente que yo creo que varios publishers en Latinoamérica ya lo están haciendo ¿no? gracias al sistema de Paywall felizmente genial Diego definitivamente necesitamos un registro único porque yo no puedo más con las listas de Excel de usuarios y contraseñas que ya se ha vuelto de memoria tremendo tremendo me vuelvo loco bueno agradecemos brevemente algunas de las otras opciones que hay en el mercado aquí tengo por ejemplo anotado targeting contextual a ver quién quién me puede definir brevemente esto y a ver si están trabajando en esta línea no sé si Rafael me habías comentado tú que el tema contextual era de mucho interés para ustedes no sé si están trabajando por esa línea sí en un estudio que hicimos el año bueno el año pasado lo que miramos era el media effectiveness o el performance de nuestra de view through rates y otros KPIs de nuestros anuncios en el año anterior y lo que sí vimos es que sin dar detalles de número que había una diferencia significativa entre un o no insignificante entre entre los anuncios que se veían en algo que era similarmente contextual versus en un anuncio donde estaba no contextual también se ve una diferencia bastante grande entre el 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 behavior del consumidor dependiendo de qué medio está está consumiendo en el momento si está leyendo algo en una revista de business por ejemplo y le enseñó un anuncio de Hugo Boss hay muchísima más posibilidad de que ese anuncio sea viewable de que si está en en facebook o instagram y está mirando por los stories y entonces está viendo viaje 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 carros bebé de mi prima y entonces ve un anuncio de Hugo Boss y entonces es algo completamente disonante a lo que está viendo y estamos trabajando con nuestro equipo de insights para ver qué es lo que está pasando en el cerebro del consumidor en ese momento porque si vemos una diferencia en los resultados de viewability de view through rate de otros KPIs versus en algo más contextual o bueno contextual en cuanto de si estamos hablando de belleza con moda algo así pero también en cuando estamos hablando de en qué específicamente el behavior que está haciendo si está leyendo versus si está en stories o un feed o algo en social media porque de verdad que es algo día y noche casi Clementina hubo un anuncio reciente de Google que bueno la propuesta de Google es algo llamado privacy sandbox si puedes contar un poco en qué consiste eso pero mi pregunta general es Google recientemente realizó un anuncio básicamente tomando postura en contra de los IDs únicos pues por favor danos un poco de contexto a esto qué es la propuesta de Google y por qué está en contra de los IDs únicos si total bueno el Google privacy sandbox es la propuesta que como ya lo mencionaste que está aportando Google a todos estos cambios cúquiles y dentro de este sandbox que yo me lo imagino como una cajita hay distintos APIs para cubrir las necesidades de todo el ciclo de mercadeo hay de targeting hay dos APIs específicos de para targeting y de retargeting también hay APIs de atribución y medición que van a ser también utilizados para el resto de la oferta de performance y más la parte de lower funnel y esta propuesta el Google privacy sandbox lo que propone es que la data vive dentro del navegador no sale externamente al ad exchange por temas de privacidad que eso es excelente en términos de privacidad estamos logrando que la data y toda la logística del targeting atribución y medición viva adentro del navegador lo que proponen ellos para su oferta y su API de targeting que se llama FLOC es que nos van a compartir un grupo de personas que tengan características similares y lo comparten externamente agrupado para también que se vuelva más privado y que ya no sea un atributo único para una persona entonces bueno eso es un poquito del Google privacy sandbox el anuncio que tuvieron la semana pasada fue con respecto a los IDs únicos que anunciaron que si la compra sucedía desde su DSP es decir desde DB360 pues no iba a poder ser facilitada a través de IDs únicos entonces bueno esto es la realidad que para nosotros del lado de Tits no fue sorpresa esperábamos que Google iba a ser uno de estos anuncios pues porque también ellos están empujando por su propia iniciativa que es el Google privacy sandbox y pues esperábamos que iban a tener este punto de vista la parte positiva que queda de esto es que igual si se hace compra directa a través de PMP o DILID directo con el supply side platform se pueden utilizar esos IDs entonces no es que los IDs desaparecen del ecosistema digital siguen presentes sino que van a estar disponibles mediante una compra diferente Matías solo para agregar un tema sobre la publicidad contextual por ejemplo es fundamental y los medios lo hacíamos por muchos años se llevó viniendo el publisher de 20 años la publicidad contextual antiguamente era la manera de segmentar tenía nueve marcas y cada marca segmentaba y cada sección segmentaba sin embargo del lado de los medios por ejemplo tenemos que profundizar en el reordenamiento de los tag contents es decir nuestro ad server permite servir por tags entonces si alguien quiere información de fútbol yo le puedo vender Copa América eliminatorias Liga 1 Serie A etcétera y poner la publicidad es algo muy loco porque es algo que los anunciantes han ido dejando de lado publicidad contextual para irse por audiencias pero es algo que siempre ha existido y que también performa bastante bien entonces yo creo que es fundamental eso y branded content siempre yo repito en mis exposiciones como publisher es la mejor manera de crear audiencias es crear contenido que genera audiencias entonces si tú creas branded content para clientes que crea esa audiencia específica es decir tengo un banco que quiere vender créditos hipotecarios digo un branded content diciendo oye 5 consejos para sacar un crédito hipotecario vas a crear esa audiencia automáticamente y luego le puedes hacer retargeting entonces esa es la otra fuente o sea contextual y creación de audiencias porque al final yo cada vez que creo contenidos ya sea editoriales o de branded content estoy generando un esfuerzo para crear audiencias que pueden ser de valor para el cliente y sobre los PMP son fundamentales lo que dice Belmentina es básico que ya se viene haciendo conectando first party data y también ayuda sobre todo al brand safety porque en el PMP ya comienzas a hacer garantizar viability garantizar CTR garantizar brand safety y convierte esto lo convierte en un sistema más sano también para el lado del cliente de tener una publicidad en un contexto sano con KPIs garantizados ¿no? Genial digo si volviendo un paso atrás y esto es una opinión personal mía me parece que la solución de Google beneficia a Google en efectividad termina nuevamente consolidando el negocio para el lado del duopolio de Facebook y Google y perjudicando al resto de los jugadores así que en lo personal si bien no soy un experto no me suena que el camino sea por ahí yo quisiera comentar algo de esa solución de Google si me permites pues me parece bien interesante yo creo que con ese statement que hizo de no soportar los IDs únicos o la creación de los IDs únicos yo creo que se está pareciendo un poco más a Apple que en el 2018 dijo que la privacidad es un derecho en ese entonces Google dijo que la privacidad era una opción creo que este es un cambio de realidad en que Google piensa que la privacidad del usuario está por encima de todo y a la larga él sabe que la privacidad va a ser tan importante que si él hace un statement ahora eso lo va a beneficiar en su negocio para mí los IDs únicos me parece una solución interesante pero por encima de las dificultades que tiene esa solución para escalar yo creo que no soluciona el problema fundamental de la privacidad los IDs únicos es un reemplazo de la cookie y hereda los mismos problemas de privacidad de la cookie con lo cual yo creo que honestamente Google piensa me pongo en sus zapatos y piensa que a pesar de que DV360 puede perder algunos capabilities que los pueden tener los DSPs que tengan una solución de ID únicos como de Trade Desk que comienza a construir sus soluciones específicas basadas en ID únicos él sabe que esa solución quizás va a ser tan pequeña y va a escalar tan poco que a la larga la solución de procesar la información en el browser lo que llaman Federated Processing que ya lo hace Apple también para trastear los clics y que lo propone hacer Google con su propio sandbox para mí es la que se va a mantener en el mercado y pues bienvenido al debate creo que es una diferencia con algunos pandistas acá yo creo en la first party data de los publishers y creo que podemos hacer los PMPs y Google dice yo soporto la publicidad basada en la first party data y puedes hacer alianzas con los publishers para utilizar esa first party data pero un ID único que haga cross-type targeting que migre de sitios a sitios es lo que no soportamos y es lo que tampoco soporte compañías como Apple yo creo que esas soluciones federadas donde la información y las decisiones se tomen en el browser basada en cohorts como lo decía Clementina va a ser a lo largo lo que se va a imponer Genial bueno bienvenido al debate gracias por tu aporte David ya que estamos hablando contigo ¿cómo afectan estos cambios a la publicidad programática? un poco lo mencionaba Diego antes pero desde el punto de vista de agencia ¿no? que entiendo que ustedes trabajan bastante con lo que es publicidad programática ¿me puedes dar un panorama de esos cambios? ¿cómo afectan esos cambios? sí a ver yo creo que tiene cambios porque depende de la solución que se implemente si tenemos soluciones de ID únicos en unas partes del supply y en otras no pues tendremos que jugar con esos diferentes escenarios ¿no? en el caso de un entorno en el cual no haya ID únicos sino que hayan estos cohorts que se procesan que se procesan federadamente en el browser pues yo creo que perderemos algunas capabilities por el momento de frequency capping tendremos menos visibilidad de atribución post view por ejemplo pero programatic se va a seguir imponiendo yo creo que programatic más que más que un nombre es una forma de adquirir el inventario ¿no? es una forma de adquirir inventario publicitario y hacerlo más eficiente a través de la optimización en real time eso vive fuera de los wallet gardens y dentro de los wallet gardens porque los wallet gardens a la larga también son soluciones de compra programática me permiten a mí adquirir impresiones unitarias y optimizarlas en tiempo real eso va a prevalecer lo que va a cambiar es la forma en la como la adquirimos quizás la open web va a tener menos vamos a tener menos visibilidad sobre el proceso de allí entonces nos vamos a volcar mucho más acerca de acuerdos privados con los publishers lo cual en mi concepto va a beneficiar a la industria porque siempre que las agencias y las marcas están cerca de los publishers están cerca de un contexto premium están cerca de una data que ha sido curada con lo cual eso se traslada en beneficios para el anunciante y por supuesto para los consumidores yo veo que cambios existirán y los cambios en mi opinión cualquiera que sea la solución van a ser en beneficio de la industria en beneficio de los consumidores finalmente genial bueno riquísimo lo que estamos conversando pero nos hemos excedido del tiempo que he prometido al inicio que ha sido media hora y ya estamos bastantes pasados así que lamentablemente vamos a tener que ir cerrando pero bueno en principio entiendo que un aspecto clave de todo lo que estamos hablando es capacitarse entonces en ese sentido entiendo que TITS está brindando bueno esto es una de las iniciativas de TITS de capacitación Clementina nos puedes comentar un poco más acerca de lo que está haciendo TITS para capacitar justamente a la industria publicitaria y las opciones que hay para que nuestra audiencia que quiera indagar un poco más en estas temáticas pueda hacerlo sí totalmente bueno desde TITS estamos empezando con la parte de la educación tuvimos un webinar hace un mes y piquito que era más educativo de qué es lo que está pasando en la industria como cuáles son las iniciativas nuevas como nosotros las estamos adoptando y desde entonces hemos tenido bootcamps con muchísimos de nuestros clientes inclusive Coti justo ayer para el team de Latinoamérica que seguro están conectados hoy y bueno es eso es empezar a tener estas discusiones educativas y luego los invitamos a un programa de readiness entonces ese programa lo estamos haciendo con nuestros anunciantes principales y es a lo largo de los meses que quedan hasta finalizar el año empezar a hacer estos A&B testings de demográficos cookie based versus demográficos cookie less el targeting contextual el targeting de intereses cookie less entonces es empezar con lo educativo y luego con las pruebas para que cada anunciante ya vaya transidiendo a este mundo nuevo sin cookies pero que se sientan cómodos con el cambio y la mejor manera de estar al día con todo lo que estamos haciendo si no tienen contacto con alguno de nuestro equipo de ventas es a través de nuestro LinkedIn estamos posteando los webinars estamos posteando los siguientes webinars que vamos a tener así que por ahí nos pueden seguir y estar al día con todo perfecto genial bueno para ir cerrando mi pregunta general es cómo piensan que se va a adaptar la industria publicitaria a estos cambios qué deberían estar haciendo anunciante agencia medio pero ya he hablado en general por ejemplo desde tu punto de vista David qué deberían estar haciendo las agencias de medios si es que no lo están haciendo hoy en día qué es esencial hoy para prepararse para estos cambios bueno creo que mencioné algunas cosas anteriormente lo primero es educación tenemos que comenzar a o entender las nuevas tecnologías que están surgiendo bien sea que vayan a implantarse 100% que sean parte del ecosistema hablamos de el Privacy Sandbox el Privacy Sandbox tiene un componente que es el Google App Data Hub lo tenemos que entender que es para medir parte del ecosistema de Google tenemos que comenzar a entender también las soluciones que está implementando Facebook para mitigar el otro fenómeno que es el App Tracking Transparency Framework que es como quitar las cookies pero del ecosistema móvil ahí se están creando aplicaciones o integraciones vía API para poder entender lo que pasa desde el punto de vista de las conversiones o la actividad del usuario en el entorno móvil que quizás es algo que no tratamos mucho acá porque las cookies van mucho al entorno web pero también algo similar va a pasar en el entorno móvil y el entorno móvil pues recuerden que es mucho más relevante que el web porque comienza a ser más grande mayor manejo de Analytics yo invito a todos los de este panel que se capaciten en Analytics y cuando digo Analytics me refiero a no quiero parecer pro Google lo he criticado también pero me refiero a Google Analytics es el indudablemente la herramienta que se que se estableció en el mercado porque es gratuita pues aquí es una versión paga pero porque tiene mucho acceso y sí que cada vez vamos a tener que ser expertos en ese tipo de herramientas para poder entender qué pasa con el consumidor una vez llega a los activos digitales y lo dije anteriormente muy pegados de medir la incrementalidad todo lo que son estudios de Brand Lift estudios de intención de compra testeos multivariables testeos AV yo creo que van a pronunciar cada vez más para entender los efectos de la publicidad sobre el ecosistema publicitario y no por dejarlo de mencionar o por no dejarlo de mencionar sí que comienzan a tener relevancia todos los estudios de Marketing Mixed Modeling que no son en tiempo real pero que toman data histórica y que con esa data histórica pues hacen algo que comenzamos a ver en el mercado cada vez más que es el predictive analytics o los análisis predictivos de cómo funcionan los canales en función de una respuesta publicitaria dicho esto hay mucho por hacer de nuestro lado Genial lamentablemente no vamos a hacer a tiempo para contestar las preguntas que nos están enviando que algunas de ellas son bien interesantes pero hay una puntual que va para Grupem que la envía Camila López que dice ¿hay algún departamento en Grupem que sea experto en analytics al cual Camila pueda consultar con quienes se pueden contactar que hay un área específica de analytics? Sí gracias Camila pues nosotros en nuestros equipos de operaciones en las agencias tenemos somos expertos tenemos un hub de operaciones muy grande en Bogotá allá hay expertos de analytics y desde el punto de vista de las personas que están los directores digitales o las personas que están trabajando en las cuentas digitales pues todos están pues capacitando constantemente en analytics teniendo certificaciones de hecho y pues si quieres me escribe software record y te comento me comenta la necesidad puntual y podemos atenderla en cualquier momento genial perfecto continuando con las preguntas y ya nuevamente para cerrar las perspectivas de Rafael primero y luego de Diego respecto de qué debería estar haciendo en el caso de Rafael un anunciante en este momento para prepararse para estos cambios inminentes yo creo que todo depende del modelo de negocio del anunciante pero sí coincido con David y con Diego que los PMPs definitivamente es o no necesariamente PMPs pero todo todo tema de ser mucho más cercano a a dónde estás anunciando tener una una garantía de 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 que los KPIs van a van que son importantes para el negocio se van a cumplir de una manera u otra y y entonces no sólo como que el modelo antiguo que era vamos a lanzar por ahí y vamos a ver qué es lo que que lo que pasa o el o lo de seguirlos por el web hasta que pase algo así que yo creo que al al cambiar el modelo de que se vayan los cookies uno tiene que estar mucho más cercano a los anunciantes a los sorry a los a donde salen los anuncios a los publishers a a a a a a a a a todos estos grupos que se están formando para poder tener suficiente reach para llegar a los consumidores que de verdad tienen que llegar y también coincido que la capacitación de del equipo de marketing es algo sumamente importante es algo que pues eh cuando uno piensa de 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 las cosas que uno aprende como marketero que es sobre la tienda y sobre eh televisión y los ERPs esto se está convirtiendo en algo mucho más complejo y mucho más importante especialmente considerando en el contexto de COVID donde todo se ha movido tanto para el digital donde uno tiene que tomar mucho más tiempo y que no todo es lo fácil de voy a crear una campaña en Facebook que pues sí sigue siendo muy importante en el en el en el media mix y también Google y YouTube sigue siendo una parte bastante importante del media mix pero hay cosas fuera de esos dos de esos dos wall gardens y son sumamente importantes para cualquier media mix tener algo que sea uno que uno pueda tener la visibilidad y poder tener las conversaciones con los publishers conversaciones con los con los media vendors y decir ok tú tienes toda esta data qué data yo voy a poder recibir de una manera legal y safe y protegiendo la privacidad de los consumidores para yo poder seguir con mi negocio Genial Diego desde el punto de vista de los publishers y en representación de los grandes grupos editoriales ¿qué deberían estar haciendo si es que no lo están haciendo ahora? Primero asegurar bien la first party data para tener claramente un DMP tener las reglas claras los segmentos claros ¿no? es básico un DMP muy robusto con tu first party cookie muy bien implementada básico uno punto dos no descartar tecnologías estar abiertos si es Google Sandbox si es la solución de Trading Desk si es que hay un ID diferente abrírselo explorarlos en el comité permanente para poder explorar cada una de las tecnologías y también pensar en la transición yo creo que va a haber un periodo de transición donde van a haber soluciones que funcionen durante este año que luego se irán descartando una vez que vayamos unificándonos con la solución final o las soluciones finales porque por ejemplo estamos conviviendo con header bidding y open bidding y real time bidding y no pasó nada ¿no? tenemos Google no pudo hacer nada contra las soluciones previsto y yo también creo que por ahí va a venir el tema de este conflicto que Google no va a aceptar los IDs de terceros como lo que está proponiendo de Trading Desk y luego está en reordenamiento de content tags no descartar cuestiones que antes teníamos los publishers como productos que ya no funcionaban como la publicidad contextual ¿no? como el display por venta directa y reforzar los PMPs los deals son fundamentales hay que seguir manejando los deals para poder trabajar y por último punto y escuchando a David y a Rafael me queda aún más claro tenemos los publishers que hacer grandes alianzas con los centrales de medios y con los publishers y con los perdón con los anunciantes es decir el anunciante va a tener un déficit y no va a poder medir una serie de KPIs y una serie y el tema de los frequency caps que si haces alianzas con un publisher o con varios publishers unidos vas a poder tener acceso a esos KPIs con alianzas que permitan transparencia y acceso unificado entre central de medios anunciante y publisher a toda la data necesaria ¿no? por ejemplo hay algo que parece un pecado actualmente y yo a veces lo he trabajado con unos clientes es que yo le inserté un pixel a un cliente ¿no? para poder saber qué audiencias tiene y cruzarlas con las mías ahora que tocamos ese tema parece un pecado mortal pero quizás si haces estos grandes alianzas con partners y anunciantes esto ya no sea un pecado si no sea parte del trabajo claro si yo tengo un anunciante grande que invertía grandes cantidades en programática y que accedía a mi inventario por open ahora ya no va a poder hacerlo pero si se alía conmigo con CPM claramente negociados y con una transparencia en los reportings vamos a poder el cliente va a poder seguir haciendo las mismas acciones y quizás es una acción transitoria sí hasta que encontremos una solución el sábado escuchándolos que provechosa que enriquecedora es esta charla justamente por poder escuchar las perspectivas y las visiones las necesidades y los posibles caminos de soluciones de cada uno Clementina no sé si quieres darnos brevemente un análisis de qué es lo que deberían estar haciendo los jugadores en general en la industria publicitaria ya como cierre prometo cerrar con esto ya estamos perfecto yo creo que son dos puntos para no tomar tanto tiempo lo primero es prepararse para el desafío y agilidad de parte de todos del publisher de las agencias y de los anunciantes porque si vienen nuevas tecnologías que van a permitir hacer lo que estamos acostumbrados a hacer hoy en día pero si nos dan una vuelta 360 a la industria entonces se necesita agilidad para testear esas tecnologías ver que podamos mantener nuestros objetivos y que de verdad sean efectivas y por otro lado pues no perderse en el camino ahorita hay mucho ruido ahí hay mucho mucho ruido mediático con todos estos cambios entonces hay que estar en base a la educación que uno va adquiriendo estar focalizado en cuáles son los KPIs en los que se va a concentrar el anunciante en los que se va a concentrar el publisher y la agencia y enfocarnos en eso si yo quiero mantener mis prácticas de retargeting saber qué tecnología va a venir y va a cubrir eso si yo lo que quiero es mantener mi viewability lo más alto posible entender cuáles son las tecnologías que me van a ayudar para eso y no perderse en el camino con todas las noticias porque bueno puede haber mucho ruido hasta de tecnologías que no vayan a ser la solución dentro de 10 años entonces bueno eso es más o menos con lo que yo con lo que yo cierro genial perfecto bueno muchísimas gracias a todos la verdad que ha sido sumamente enriquecedor conocer sus opiniones su perspectiva su análisis muchísimas gracias a TITS por organizar este tipo de eventos y de enseñanza y capacitación muchas gracias y disculpas a la audiencia si no pudimos interactuar más con sus preguntas pero bueno dado los límites de tiempo y todos los temas que teníamos que abarcar nos parecía interesante ir punto por punto para aquellos que quieran más información respecto de esto vamos a hacer una nota en Insider Insiderlatan.com va a haber una nota de cobertura de este evento si TITS nos lo permite también vamos a compartir este mismo video y obviamente los invitamos también a participar de las capacitaciones y las enseñanzas de TITS que está llevando a cabo estas iniciativas tan pero tan interesantes bueno muchísimas gracias a todos y esperamos poder encontrarnos no solamente digitalmente pero presencialmente próximamente en algún encuentro muchísimas gracias gracias hasta luego gracias gracias